Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues, el día de hoy, en otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos, les traigo este, que se llama Dreamcore. Es un videojuego argentino y está desarrollado por Valen, o sea, así aparece, Valen QPR. Lo que no sé si es Valen QPR, que es la desarrolladora de Dreamcore, es una persona o varias personas, porque al parecer es una sola persona. Esto es una forma curiosa de videojuego, porque lo que hace el señor Valen, o la desarrolladora Valen, Valen QPR es jugar con esto de los espacios liminales. ¿Y qué es un espacio liminal? No me voy a poner a definirlo tanto con mis propias palabras, sino les voy a dar una definición así rápida que te haga Wikipedia. Un espacio liminal es un objeto de una, perdón, son objetos de una escala de Internet que retrata lugares vacíos o abandonados que parecen inquietantes, desolados y a menudo surrealistas. Esto como pasillos, áreas de descanso, lugares con atractivo nostálgico. Es muy curioso, porque también el juego tiene como ese ambiente que generaban estos demos o juegos que se inspiran en las backrooms, que incluso uno los puede encontrar, por ejemplo, en Roblox, que es un lugar donde habitan muchos juegos, la serie de las backrooms. Esto creo que incluso en Fortnite hicieron como un backrooms también. Esto, en muchos, en muchos juegos se hicieron mods así, backrooms. Entonces, eso es lo que, lo que es como en cierto modo lo que ofrece Dreamcore. Dice, es un juego de horror psicológico basado en espacios liminales. Esta gente, o este señor, o señora, no sé quién sea, esta persona, Valen QPR, ha tomado el trabajo, un trabajo, de verdad, entregado de cuerpo y alma a lo que es esta demo. Van a ver por qué. Esto, miren, incluso el juego nos da hasta el momento, solo por el momento, la demo, jugar en un lugar que es como unas piscinas, de verdad, que son como piscinas cerradas. Pero pues como, vale, se van a dar cuenta. No desestimes ningún detalle, la paciencia y la observación son la clave. Son espacios que te generan inquietud, te generan, pueden generar un poco de estrés, de sensación de estoy solo, pero esta soledad también me inquieta, me molesta, me asusta. ¿Sí? Entonces, es lo que quieren lograr con Dreamcore. Aparte de que, si se dan cuenta, es un efecto bodycam. Miren, o sea, se siente como si estuviéramos en un lugar grabando con una cámara. Es que, Dios mío. Miren, cualquiera diría, oiga, sí, estamos manejando, es una persona como si fuera una película. No sé si se han dado cuenta, no sé si recuerdan este juego, que está generando también bastante interés, que también utiliza esta técnica de bodycam, y se ve como si estuviera en un entorno realista. Pues, curiosamente, Dreamcore aprovecha un poco esto del bodycam para parecer que estos entornos son como si los hubiéramos grabado por allá, no sé, en los ochentas o noventas con una cámara así básica, pero así, bodycam. Y miren, no hay sonido ni siquiera. O sea, es un lugar abandonado. Y nos hacen ver como si estuviéramos ahí atrapados, como... No sé si de pronto también recuerdan como esos videos de YouTube que fueron... Bueno, todavía los son populares, pero estos de gente que se mete a lugares y explora lugares abandonados, hospitales y eso. Es como lo que ofrece este juego. Meterte en lugares... Miren, miren, miren. Dios mío, uy. Y dice que es... Hay que ponerle mucho cuidado a todos los detalles. Es también mucha exploración, ¿no? Mire, por ejemplo, acá nos muestra un símbolo de alerta. ¿Nos metemos o qué? Uy. No, no, no. No nos metamos. O sea, está muy oscuro. Demasiado. Demasiado para mi gusto. No sé por dónde empezar. Por arriba había otro camino. ¿Sí? El juego te invita a ver mucho los detalles, pero... Sí, claro, te puede generar terror, sensación. Uy. Aparte vuelvo y les digo, es silencio. A ver, dice... No giving. Bueno, empezamos a ver detalles. Los primeros detalles. Por ejemplo... Esto. Esto parece como si fuera... Es un graffiti, obviamente. Como de un radio y... No sé si serán notas musicales, pero... Una, dos... Una, dos... Una, una. Bueno, lo bueno es que podemos correr, ¿no? Aunque no entiendo para qué es la opción de agacharse, pero... Dios mío, es que son varios corredores. Uno no sabe ni por dónde empezar o por dónde agarrar. A ver, vámonos por acá. Oh, my God. Bueno, acá está apagado. Wow, qué genial. Cuando él corre... Escucha como el golpeteo del viento con el micrófono, miren. ¿Sí? ¿Se dan cuenta del golpeteo como del viento con el micrófono? ¿Qué? Es que todo es tan similar. Y uno no sabe... Es más, mi pregunta es si esta demo nos conduce... A un fin, por decirlo así. A un... Uy, acá hay una flecha. Como de vayámonos por ahí, pero... Qué curioso, porque de ahí veníamos. Veamos, a ver, ¿qué es esto? Un otro puzzle. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como una figurita. Dios mío, a ver. Allá hay unas escaleras que, asumo, pues no podemos bajar. Por ejemplo, es tan silencioso el lugar, precisamente como si lo fuera un espacio liminal, que se escucha básicamente es eso, el bodycam, el viento golpeando el micro del bodycam, y esto, cuando nos metemos al agua, o cuando caminamos, es lo que se escucha. Es lo único que se escucha en el juego. Alerta. Pero nos muestra quién es el camino, pues vamos. Uy, qué... Siente de verdad como si estuviéramos recorriendo, como si estuviéramos viendo una grabación. De alguien. Yendo hacia allá, grabando esas zonas. Es muy curioso, ¿no? La verdad es una genialidad esto. Uy. Se ve allá. Uy, allá se ve horrible. ¿Por dónde me meto? No hay ninguna señal. Es un lugar tan blanco. Claro, es que imagínate uno estar en un lugar como de una piscina, así encerrado. Y tener que recorrerlo para huir. Uy. Qué horrible. Volví. 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 Volví al lugar. What the fuck? Volví a dónde estaba. Ok, eso me va a entender. Que puedo ir por el otro camino. Bueno. Algo tendré que resolver aquí. Algo tendré que resolver. Porque, pues, ya me llevo a un lugar. En el agua veo que no puede correr. En cierto modo, tiene lógica. ¿Qué pasa? Pero, Dios mío, es que sin música uno se siente tan... Ay. Ya genera esa sensación... De inseguridad. Como de inquietud. ¿Qué lugar tan alargado? Dios mío. ¿Qué hacemos? Y también, como se mueve el agua, ¿no? Como... Ah. Hay una flecha. Hay una flecha. Y un símbolo de alerta. Pues, pareciera que todas me dieran a entender que yo debo, de todas formas, ir hacia ese lugar. O sea, hacia ese que nos salía como la alerta rojita. Pero, nada más. No sé si lo que quiere... A ver, vámonos por allá. Allá hay otro camino, ¿no? Dios mío. Es que hay muchos caminos. Muchas rutas. Puede que la final del juego solo esté exploratorio. Y no haya un final. Las flechas también me indican que hacia allá. Entonces, ¿qué hago? What? ¿Qué hago? Entonces me voy a meter por allá. Por donde está esa lucecita. Y si no, me voy por el otro camino alternativo que habíamos visto. Uf. Bastante tensión. Uy. Acá sí está oscurísimo, señores y señores. Uy. Esto sí está muy feo. Está muy oscuro. Uy. Que no me vaya a parecer nada raro. Porque no recuerdo que el juego te mostrará nada raro. Uy. Esto... Uy. Qué sensación tan horrible. Guau. Qué sensación tan rara. Tan horrible. Uy. Dios mío. Estos desarrolladores. Y ahora por dónde me voy. Hay señales. Hay rastros. Pistas. Estoy como tan tenso que no me fijo en... A ver, veamos. Pistas. Cosas raras que veamos. Pistas, pistas. Es muy exploratorio. Parece que está en verdad. No tiene como tal un final. O eso parece. Porque... O no sé. Es muy... Es muy... Ambiguo, por decirlo así. Esto de las... ¿Cómo se llama? De los puzzles que te ofrece este juego. Porque los hay. Pero la cuestión es saber cómo resolverlos. Y saber... Leer muy bien las indicaciones. Aparte que te haces sentir perdido, ¿no? Esa sensación de... Estás perdido. O sea... Este lugar es amplio, grande. Y aparte no tienes quien te indique por dónde vas. Esta zona es como muy alta, ¿no? Uy. Wow. Esto sí es una zona altísima. Y demasiado solitaria. What the fuck. Y tiene también bastantes lugares y puertas. Uno aquí cómo sabe por dónde ir o qué voy a hacer. O sea, me gusta. Me gusta la sensación que genera el juego. Y creo y siento que pues ese es el objetivo que quiere dar el desarrollador. Y no sé... Si hubiera sido bueno que la demo iniciara al menos con una instrucción. No sé. Necesariamente tiene que ser muy clara o... Muy precisa. Pero de pronto contar con al menos una pista inicial. Precisamente. Como de... Busca pistas en el lugar para X cosa. O encuentra esta señal y guíate por no sé qué. Algo así. Estos toboganes muy chistosos porque... Pues para ningún lugar. Wow. Esto empezó a cambiar de colores. Oiga, pero si estoy como llegando a una salida. A una posible salida. Pues mi impresión. Dice... Precución. Escaleras. Use los... Ah, o sea que me agarre los barotas. De los barrotas. Como que bien logré la salida. O sea, en verdad sí es buscar la salida. Solo que... No, no es ninguna salida. Dios mío. Llegué fue solo a la parte superior de esta vaina. Pero no he logrado ningún... Resolver ningún puzzle hasta el momento. Y todavía me falta por encontrar la verdadera salida a este lugar. Dios mío, qué piscinotas. Es muy grande. Más bien parece un metro. En vez de un... De un lugar de piscinas. Wow. Allá no hay puerta. O pasillo. Ah, sí, sí hay uno. Pero no sé si es hacia allá. Allá también se vio que hay como un camino. Pero pues hagámosle por acá. ¿Qué vemos? No, esto me baja. No, no quiero bajar más. Quiero es encontrar una salida. Y creo que la salida es subiendo. O eso pienso. O sea, la verdad es que... En Argentina están haciendo trabajos... Muy interesantes. Muy intrigantes. Y también, no sé... ¿Cómo decirlo? Muy arriesgados. Esto Dreamcore... Yo sé que mucha gente está hablando de Dreamcore. Y tienen razón de que hablen tanto de él. No es como mi tipo de videojuego. O sea, a mí me gustan mucho algunos juegos de terror y cosas así. Pero no... No, tampoco estoy diciendo que... Estas temáticas así como de lugares abandonados sean como mis favoritas. Uy, como que si llegamos a un lugar... Porque ha salido el punto de guardado. O sea, llegamos a algo. Avanzamos en algo. Es lo que me entendí. Y aún así creo que... Nos faltó lugares por explorar y mirar. Porque lo que también busca el juego es que uno explore cosas... ¿Escuché algo? Uy, me parece escuchar algo. El juego cree que uno explore todo. Se pierda. Y se vuelva a dar cuenta. No, ya pasé por acá. Ya pasé por aquí. Ya hice esto. Eso es lo que quiere el juego. Y que precisamente logre eso. El horror psicológico. Un horror no generado por monstruos... O cosas... Llámoslo inexplicable. Sino por estar instalado en un lugar y tener que buscar salida. ¿No? Tener que buscar... O al menos una respuesta de... ¿Dónde carajos estoy? ¡Wow! Esperen. Este lugar me suena a que ya habíamos venido. ¡Ay, caramba! Espero no estar pasando por el mismo lugar otra vez. Bueno, acá hay otra señal. Yo me guío por los lugares señalizados. Siento que me dan bastante pista. Por ejemplo, este dice... Que también hay escaleras. Y allá me dice... ¿Qué? ¿Qué me dice este? Uy, hay unos pasillos tremendos. Dice... No escale sobre la... Como sobre esto, ¿no? Sobre esto. No pasar por encima de estas cosas. No sé. Me voy por esto. Uy. O por las escaleras. Si son las escaleras hacia arriba, me apunto. Pero si son hacia abajo, naná y cucas. Vamos a ver. Escaleras hacia arriba. No, son hacia abajo. No. Me voy a ir por el otro pasillo. Me imagino el trabajo del desarrollador al crear, pues, primero los entornos. O sea, estos mapas. Y también el mismo tener como clara la idea de aquí va a pasar esto. Bueno. O mejor dicho, aquí esto debe ser así. Esto debe ser así. Así para que la persona pueda ubicar. Uy, qué sensación. Dios mío, que me deja esto. La persona se va a ubicar aquí o aquí. Bueno. Un punto de guardado. Significa que parecer vamos por el camino que se espera que fuéramos. Es muy largo. Pero parece que sí. Sí, sí, sí. Ahí sale un auto guardado. Pero a ver. Ustedes de verdad, ¿qué harían? Si estuvieran en una situación así como en ese rosa, un lugar. Como en esta soleada. O sea. No hay fantasma. No hay monstruos. Nada de esas cosas. Sobrenatural. Pero aún así estás solo en un lugar de esos. ¿Qué haces? ¿Dónde te quieras? Wow. Esto se está poniendo un poco raro. ¿Hacia dónde voy? Allá, allá. Allá hay como una luz. Como un pasillo. Uy, pero sí. La sensación es horrible. La sensación que genera. Es horrible. Pero ¿saben por qué? Es el brillo del agua. Cuando rebota sobre esos azulejos. No sé cómo llamarle azulejos. Eso es. Eso hace generar ese brillo. Wow. Uy, aquí sí está oscuro. ¿Qué me dice ahí? Ah, lo mismo. De que no se cuelgue sobre los. Bueno, ¿y aquí qué? Aquí sí está muy oscuro, ¿saben? Demasiado. Uf. Pero allá hay un cuarto iluminado. O eso aparece. Uy, es muy horrible. Miren allá como ilumina. Podría ser también una pista de ir hacia allá. Pero, 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 pero. No hay nada como un poquito de luz. Amigos míos. Miren lo chévere también. Por ejemplo, si se notan el bodycam. La cámara está sucia. La cámara muestra suciedad. Muéstricas de polvo. Es, es, o sea. Lo han pensado muy bien, ¿no? Han pensado muchos aspectos. Muchos detalles. Uy, lo logramos. Otras escaleras. Por favor, por favor. Que sean arriba, que sean arriba, que sean arriba, que sean arriba. No, porque hacia abajo. No, y me bajan muchísimo. No, 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 no. No, me voy a ir hacia donde la luz. Eso es que tilaban. Tilaban, perdón. Ah, pero. Uy, no. Estas sensaciones tan extrañas que les genera a uno un juego así, ¿no? Es que uno está como ante la incertidumbre. O sea, ¿qué carajos debo hacer, no? Pero precisamente creo que es lo que quieren lograr con el juego. Que uno se pregunte qué carajos vas a hacer. ¿A dónde te vas a dirigir? ¿Cómo vas a buscar una salida? ¿Vas a soportar ese encierro, esa búsqueda de una salida? ¿O vas a ser capaz tú mismo de encontrarla? De no dejarte vencer. De no caer en la locura y poder encontrar una salida por ti mismo. A ver, veamos si por acá puede ser una posible salida. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Estos pasillos alargados me dan como cierta sensación de que podría haber una respuesta más adelante. Al igual juguemos hasta donde sintamos que, digamos, es suficiente, por decirlo así, de este primer nivel del juego. Porque al igual vuelvo y les digo, puede que yo esté equivocado en lo que estoy diciendo y no sea precisamente eso. Y de pronto hasta yo me haya saltado alguna pista. Y yo acá diciendo un poco de boas. En verdad el juego sí tenía como en el inicio alguna pista de por dónde debía salir. Y yo acá me estoy perdiendo porque nunca me percaté precisamente de esa pista. Puede que incluso esa puerta que te decía esa alerta roja, como de no entrar, como que no entres, posiblemente fuera la salida. Y yo por hacer caso a esta forma de qué, a esta señal, por ser un buen ciudadano y decir, no, voy a seguir las señales, voy a respetar estas señales, no entrar, no siga, no pase. Pues me quedé encerrado en este lugar y ahora estoy como un loco buscando una salida y perdiendo la cordura. Ay no, escaleras hacia abajo, no, yo quiero es una salida y yo siento que las escaleras hacia arriba son la verdadera salida. Caramba, creo que me están llevando a un punto de no. Ay no, ya me bajaron un nivel. Entonces, ¿qué pretenden conmigo? Me dicen que hay más escaleras, no me digan que esto me conduce a unas escaleras. Oh, Dios mío, igual hacia abajo, ahora me van a lanzar de nuevo bien abajo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren realmente? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿What? Por aquí eso ya había pasado, ¿no? ¿Qué es esto, caramba? ¿Qué es esto? Quiero saber hacia dónde estoy yendo, cada vez me bajan más. No, no quiero bajar tanto. ¿Quieres encontrar una salida? No puede ser que no me estén ofreciendo una salida. No, caramba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me estoy asustando porque no sé, no sé qué debo hacer. O no sé si este primer nivel precisamente quiere es que solo lo exploremos y ya. ¿What the fuck? Es lo primero. Esperen, aquí sí veo algo diferente. Pelotitas, pelotas de estas que uno oprime a veces para el estrés, pero como un tamaño grande. O por lo menos así he visto de esas. Este es como el primer lugar que veo algo diferente, fuera de lo común, ¿no? Aparte de los toboganes y el agua. Como que rompe con la estética, llamémoslo del lugar. Puede que eso sean pistas. Como de guíese por lugares donde... Uy, ¿esto qué? Lugares donde vea que se rompe la estética del entorno. Puede que eso sean pistas. Entonces, pues sigamos. Puede que sí. Puede que estemos en lo cierto. Puede que realmente eso es lo que tengamos que es que buscar. Como cosas que rompan la estética del lugar. Y que eso haga... Que eso nos guíe, ¿no? ¿Y qué hacemos? A ver, a ver. ¿Qué podemos encontrar por acá? Nada, 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 nada. Acá ya sea, ya nos devolvemos, por decirlo así. Hacia acá nos vamos a otra escalera. Me estoy devolviendo, básicamente. No estoy haciendo... Oh, pero esperen, ¿aquí yo no puedo subir? ¿O sí? Sí, sí hay forma de subir. Allá hay como unos escalones, ¿sí? No sé. No sé qué ando haciendo. Pero miren que... Por ejemplo, un juego con un estilo así. Bodycam y todo esto. Puede dar mucho de qué hablar, ¿no? O sea... Algo ahí... ¿Por qué me señalan la caja? La caja y la... Y esa planta. Pero no me puedo subir, da igual. No me puedo... Subir allá. Pero me lo señala. ¿Cómo hago para su...? Ah, miren, miren. Aquí me dice que... Que consiga una linterna para iluminar la zona que está... ¿Se acuerdan la zona que al principio del juego les dije que es peligrosa, por decirlo así, que está muy oscura? Pero miren, me dice que con una linterna ya. Es lo que tenemos que conseguir para entrar allá. Me pregunta es, ¿dónde carajos hay una linterna? Yo no he visto en el juego una ventita de linterna. Ni nada que me dé a entender que hay una linterna y no entiendo esta flecha. Me señala hacia un lugar al que no puedo subir. Entonces, no entiendo. No entiendo, la verdad. Pero puede que la pista esté precisamente en algún lugar. Miren, ya volví a donde casi estaba al principio. Ah, pues esperen. De pronto por aquí esté la linterna. Porque ahí decía que usé la linterna. Oh, oh, miren. ¿Esto qué es? Esto tiene una figura. ¿Esto es gaturro? ¿Esto es gaturro? ¿Es gaturro? ¿Está vandalizado? Sí, es gaturro vandalizado. Otra llamémoslo pista. Pero, ¿dónde conseguimos la linterna? Gaturro no veo que tenga linterna. ¿O sí? ¿Qué es esto? Es un tubo, no es una linterna. O sea, ¿cómo iluminamos esa zona que queremos iluminar? Es la gran pregunta. Miren, allá me dicen, siga por ahí. Pero, ¿cómo ilumino? O sea, en ningún lugar he visto como una linterna o algo que uno diga. Y acá me siguen subiendo por escaleras y vuelvo otra vez a lo mismo. Escaleras. Lo que quiero saber es... No sé, me da ganas como de ya irme y entrar a ese lugar. Es que no veo más camino. O sea, o no veo por lo menos algo que me diga, mire, acá hay una linterna. ¿Será que es que detrás de estas matas es donde pueden encontrar una linterna o algo así? ¿Qué es lo que me dan a entender? ¿O me quieren dar a entender? Bueno, este lugar sí rompe también con las... Con el estilo de... Del lugar. Es un cuarto bastante diferente. No creo haberlo visitado. No, esto está muy normal. Bueno, yo creo que lo que nos quieren dar a entender es como que busquemos detrás de estos lugares de plantas y que posiblemente encontremos una linterna. Y al tener ya la linterna, pues podemos entrar a la... ¿A la qué? A la zona esa de la alerta roja, por decirlo así. Porque, pues, ya podríamos salir del lugar. Pero, pues, no es como que realmente piense que por ahí podemos... Pero, o sea, es lo que... O sea, como que acercándonos a las matas, de pronto encontremos la linterna. Es como lo único que se me ocurre porque esa flecha apuntando hacia la mática que estaba ahí sobre un... Como un peldaño que no podíamos subir, precisamente. Curiosamente nos... Pues, nos daba a entender como de que... Esa era la forma en que podíamos ingresar a ese lugar, a esa zona. Pero, nada más. Vamos a ver, vamos a ver qué más avanzamos... Bueno, este es otro lugar. Otro lugar, esto no lo ha visto. Uy, acá sí hay sonido. Está sonando algo. Acá sí hay sonido. ¿Se escuchan? ¿Esta vaina qué es? Como un cabello, como una forma... Súper extraña. Y mi pregunta es, ¿qué? ¿Aquí es donde puedo encontrar la linterna o algo? Wow, qué lugar tan extraño. A ver. ¿Hay algo que vaya yo a hacer con este lugar o algo? Pero, ¿sí se escuchan? Acá sí hay sonido. Sonido... Feito, les digo. Te genera una sensación de malestar. Acá no hay nada. Bueno, sí había un camino, ¿no? Pero... Quiero saber si puedo ir a otros lados. O básicamente este lugar me limita a la puerta de donde venía y ya. Y a esta otra. O sea, hay algo más por acá que va a descubrir yo y no me he dado cuenta. Es muy extraña esa estatua, ¿no? Uy, parece que efectivamente no hay más lugares por acá para ir. No, no los hay. Solo el lugar de donde veníamos y el... Ah, no. Acá hay otro pasillo muy similar al otro. Pero nada... Nada que nos... De pistas. Aunque el sonido continúa a pesar de habernos ya ido de la zona. Pero acá sí no hay más caminos. Acá sí no. Esto sí es un lugar cerrado, cerrado. Qué curioso, pienso yo. No sé. No sé realmente qué hacer. Pero si querían asustarme lo consiguieron. Claro que sí. Pero no sé qué más pueda yo hacer. Qué más pueda yo permitirme aquí. O sea, veo que voy un gameplay bastante largo. Pero no sé si realmente avancé o no en lo que respeta al juego. Creo que el juego requiere mucha observación para darse cuenta si has o no avanzado en él. Es como de... Es un juego como de darte... De generarte más preguntas que respuestas. Lo siento así. A ver. O sea, dijimos que por acá hay un camino. Pues vamos por ese camino porque qué más. A ver si la musiquita se va. O ya sigue. A ver en qué momento deja sonar esa música. Pues no me está siguiendo esa música. Como que algo hice para qué. Ya. Ahora sí se alejó esa música. Pero pues no. No sé, no sé. Esa estatua debe tener algo relevante. Pero que respeta al juego. Pero tampoco sé qué es. No sé cuál es el orden incluso de los puzzles. Puede que yo me los haya saltado y no me haya fijado mucho en varios aspectos. Y por eso estoy acá sufriendo sin saber hacia dónde debo ir o cómo debo hacer. Pero pues... Pues bueno. Hagámosle a ver a dónde más llegamos. Y si no, pues ya. Dejamos hasta dónde. Hasta aquí el gameplay. Porque qué más. Ah, esto también es otro camino. What? Qué camino tan raro. No, qué vaina más rara. Pasillos y pasillos. Otra escalera. Qué vaina más loca. Loquísima, loquísima. Y yo jugando esto de noche. Uy. Por fin. Un lugar donde solo hay una sola puerta. Una. Uy, aquí sí estoy en una zona súper altísima. Wow. Sí, estoy en una zona... Pero no veo nada aquí. ¿Hacia dónde voy? Voy de espaldas porque si no, no me puedo guiar. Oigan, llegué a una... Ah, por acá hay un camino. Uy, qué camino tan... Horrible, pero parecía que sí encontraron una salida. Acá se siente raro, se siente diferente este lugar. Uy, no sé. Me generó... Un poco de miedo, o sea... Es que está muy oscuro. Pero sí, sí, sí. Hemos logrado por fin una salida. Parece que sí. Uy, por fin. Uy, qué cantidad de exploración. A ver, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué es esto? Among Us. Ah, no, esto es como referencia a Pac-Man, ¿o qué? Uy, pero sí, llegamos por fin a una zona nueva o diferente, por decirlo así. Aunque en verdad esta es la hora en que no sé si... No sé si es la zona de niños, no sé si es la zona de niños, no sé si se siente tan raro. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Ay, me asustó. Ay, no me digan que habrá de nuevo escaleras para abajo. Qué bobada, entonces. ¿Hacia dónde me quieren llevar? Ok, o sea, hay cuatro caminos aquí, tres caminos. Pero no puedo... Ah, tengo que caminar, pasarte un lado al otro. Ok. Bueno, a ver. Todos titilan. Todos muestran lo mismo. Pasillo, pasillo, pasillo. Yo me voy a ir por las nubes. Confío en que ahí encontraré algún tipo de salida. Y si no, pues, no sé, me tocará eso. Que no sé qué más pueda hacer. Guau, guau, guau. Sí. Sí, sí, sí. Venga, esto, ahora sí. ¿Será que puedo...? ¿De dónde vienen esas luces? ¿De las plantas? Pero... ¿Se acuerdan que les dije que necesitaba un tobogán? O sea, ¿esto me va a bajar? Ay, no, escaleras hacia abajo no quiero. Aunque si me hubiera lanzado por ese tobogán, hubiera quedado atrapado, ¿no? Ay, qué buena tan rara. O sea, por fin llegué como un nivel que no sabía qué era y... Pero sigo sin encontrar... Uy, ¿qué es esto? Uy, qué vaina tan sola. Pero necesito encontrar una salida. Uy, se siente tan feo. ¿Por dónde voy y esto tan horrible? Ok, es como una zona... Guau, 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 guau. ¿Qué es esto? ¿Un pájaro? ¿Qué fue lo que vi ahorita? ¿Una B? Hay una escalera que lo mete uno totalmente en una piscina. Uy, qué mierda. ¿Ella qué es? Me siento muy extraño. Ah, son dos puertas. Y ahora, ¿cuál carajo se elijo? Vamos por esto. Creo que acá no hay caminos. Acá no hay ningún camino. No, no, no. No hay camino. No hay camino. O sí, no. Espera, ¿qué es lo que veo acá? Ay, Dios mío. ¿Me bajan otra vez de piso? No, qué bobada. Me voy a ir entonces por la otra puerta. Me siguen y me siguen bajando. No entiendo. Es muy extraño este juego. Rincor. A ver. O tendrá la misma estructura. Sí, tiene la misma. Bendita esto. Ah, no, no, no. Este no. Este no te lleva hacia abajo. O eso parece. Este no te lleva hacia abajo. Uy, es un flotador. Algo también diferenciador. Sí. Escaleras hacia arriba. Escaleras hacia arriba. Sí, sí, sí. Necesito salir de este lugar. Por favor. Ayuda. Necesito salir. Y escapar. Y allá hay una señal. Wow. ¿Hacia dónde será el mejor camino? Dice. No climbing. Espera. No climbing. Yo siento que esto ya... Ya pasé por este lugar. Ay, no puede ser. Que ya ha pasado. Sí, a este lugar yo ya pasé. Sí, a este lugar yo ya pasé. Estoy atrapado. Ya pasé por este lugar, amigos. No puede ser. Yo ya pasé por aquí. Ay, bueno. Pues a ver. Entonces, ¿qué les digo? Yo creo que dejaré aquí el juego. Porque al parecer sí tengo que encontrar algún tipo de linterno de iluminación para volver a donde casi inicié o aparecí. Y, pues, iluminar esa zona y al parecer escapar o algo así, por decirlo así. Esto, pues, de verdad, muchas, muchísimas gracias a los que me acompañaron en este gameplay. Díganme qué les parece como la forma en que se está planteando este juego, con esto del bodycam y esta perspectiva tan interesante y estos efectos. Como si estuviéramos grabando, ¿no? Si alguien descubrió cómo escapar o cómo eran las pistas que nos daban como de esas flechitas indicadoras, que me diga cómo logró guiarse o encontrar camino. Y, pues, nada, amigos. Eso es todo. De verdad, muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Recuerden, Dreamcore, videojuego argentino, todavía en desarrollo. No sé para cuándo se plantea salir. Esperen, déjenme ver. Tengo que mirar Steam. No, no, no tiene fecha ni siquiera todavía. Así que, bueno, pues, digamos que falta, pero no sabemos cuánto. Pero es eso, amigos. Gracias de verdad por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y, pues, nos vemos en la próxima si es que encuentro una salida. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.